Nada de armas, Osiris. Somos invitados. Luke, tengo preparado un informe. Dada la demostración de poder de Cortana, no quiero hablarlo en canales abiertos. Entendido, doctora. Ya vamos. Se está analizando la estructura. Nuestros sistemas están en peligro. Por raía humana, no los cobran. ¡Sabotaje! ¡Dememos responder! Los enemigos uno a uno. Hoy, el cobre. Mira, Osiris. He localizado el modo de activar el Guardian. Osiris preparado, doctora Halsey. Esto es un Constructor. Una herramienta Forerunner que se puede usar como interfaz del Guardian. Los Constructors son comunes en instalaciones Forerunner. Estas colinas están plagadas de puestos de apoyo para el Guardian de Sanghelios. Palmer tiene las coordenadas de uno de esos puestos. Debería ser fácil dar con un Constructor allí. Cuando queráis, Osiris. Todo listo, Comandante Palmer. Bien. En marcha. Osiris, el Constructor de Halsey está en una instalación Forerunner al norte de aquí. Pero los Kobi tienen un Kraken aparcado de camino. Las fuerzas del Inquisidor atacarán al Kraken por aire. Vosotros por tierra. Una vez en el punto de reunión, el Inquisidor dará luz verde. Entendido, Comandante. Os estoy conectando a la red de batalla del Inquisidor. Buena suerte, Spartan. A todas las espadas de Sanghelios. Kraken avistado. Prevenidos. Informe de todos los puntos. Punto de ataque Ziktar. En posición. Punto de ataque LAR. En posición. Punto de ataque Yardam. En posición. A todos los puntos. Esperad aquí hasta que el Inquisidor avise. Confirmado. A la espera. Covenant. Comandante Palmer en posición. Recibido. Inquisidor, tu turno. Afirmativo. Guerreros de Bada. Espadas de Sanghelios. Comenzad el ataque. Afirmativo. El Kraken se mueve. Punto de Bada. Sí. Atacad al Kraken. Las fuerzas del Inquisidor distraen al Kraken. Avanzad a las coordenadas del Constructor. Afirmativo, comandante. Vamos. Ya cal por las escaleras. ¡Quítate! El Inquisidor quiere cargarse esa cosa como el sí. ¡Qué valor! Este grupo es joven. ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Atenen la cubierta! ¡Punto de ataque, Jertan, franquea! ¡A por la nave Covenant! ¡Punto de ataque, Ard! ¡Apunta al control de propulsión! ¡Kraken contraatacando! ¡No os paréis, Spartan! ¡Los Covenant traen refuerzos! ¡Rendíos ante mil! ¡Vienes! ¡Puedes os dejar vivir! ¡A el ataque! ¡Aquí es tu coño! ¡Aquí es tu coño! ¡Nos pasos para limpar su guerra! ¡Y con el puente! ¡Casi me da pena! ¡Muere, humano! ¡Necesito ayuda! ¡Ya está, Loh! ¡Gracias, Spartan! ¡Hay un escudo! ¡Acabad con él! ¡El escudo tendrá un punto débil! ¡Despejado! ¡Derribemos ese escudo! ¡El escudo se repara solo! ¡Concentrad! ¡Atacad el escudo con armas pesadas! ¡Caerá a tu! ¡Escudo fuera! ¡El Covenant abandona sus fuerzas terrestres! ¡Presionad! ¡Espartan! ¡Espartan! ¡El enemigo se retira a la zona del templo! ¡Esa ubicación se encuentra entre Osiris y su destino! ¡Recibido, Inquisidor! ¡Espartan, presionad! ¡Sí, comandante! ¡El Kraken retrocede! ¡Que siga fuera de la cárcel de los Spartan! ¡El Kraken vuelve! ¡Cuidado! ¡Mantened la distancia! ¡A la zona del templo! ¡Dos a la izquierda! ¡Atacan! ¡Atacan! ¡Cuidado! ¡Los obligan! ¡Ojo a las patas! ¡Signal! ¡No ataques bajo la cubierta! ¡Las patas del Kraken! ¡Atacando la sala del reñalador! ¡Le impulso! ¡A todos los puntos! ¡Alejados de la cubierta inferior del Kraken! ¡Cuidado! ¡Signal! 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 ¡Cuidado con la pata! ¡Elévate! ¡Signal! ¡Signal! ¡Retiran! ¡A todos los puntos! ¡Alejados al Kraken de los Spartan! ¡Se están retirando! ¡Spartan! ¡El Kraken se retira! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Recibido! ¡Buena caza! ¡Alejados al Áfair! ¡Gracias! Busquemos cómo pasar. 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 Calla a sus compañeros y les ha dado envidia. Busquemos cómo pasar. Busquemos cómo pasar. Busquemos cómo pasar. ¡Venga ya, Locke! ¡Cuidado! 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 ¡Llegan refuerzos! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada a ti! ¡Arriba y en marcha! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Ansío, Sting! ¡Estoy a bordo del Kraken! El generador estará abajo. Busca un camino y síguelo. ¡Intento derribar la torreta! ¡Eso es lo que me gusta verlo! ¡Fuego! ¡El generador está en el nivel inferior! ¡Baja! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Soy de los tuyos! ¡Sigue bajando! ¡El generador está justo debajo del hangar! ¡He encontrado el generador! ¡Dale algunos tiros y sal a toda leche! ¡Impacto en el generador! ¡Fuego! 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 ¡Verdad! ¡Generador desconectado! ¡Salgamos a toda leche! ¡El Kraken se cae! ¡Todo se cae! ¡Abandonando! ¡Abandonando! ¡Todo se cae! ¡Abandonando! ¡Abandonando! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Bien hecho, Spartan! ¡Mil diablos, Osiris! ¡Un hermoso trabajo! ¡El Kraken ha caído! ¡Hora de ir a por el Constructor! ¡Las coordenadas de Halsey llevan a ese enclave Forerunner! ¡Bien! ¡Feliz OddPare! ¡Generador! ¡Bien! ¡Generador! ¡Bien! ¡Feliz OddPare! ¡Atres! ¡Bien! 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 ¿Dónde está ese Constructor? Mirad por la zona. Se ha activado algo. Es un mapa de esta... Hola, manos a la obra. Descabrea que nos llevemos a su Constructor. Despejad la zona. No. No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!